Ya estamos aquí en la mesa de interlínea semanal, ya no hubo tiempo para los deportes, hay fecha FIFA, pero usted ya sabe cómo están las cosas ahí. No es central el partido de México. México contra Trinidad y todo va. Así es, Javier Bravo, que sabe más de eso que yo. Bueno, aquí estamos en la mesa de interlínea, invitamos a Alfonsina Ávila también, bienvenida, Alfonsina. Gracias. Gracias, y Javier Bravo. Buenas tardes. ¿Y qué les parece si empezamos, bueno, revisando esto, que es una noticia que irrumpe, bueno, se sabía ya desde ayer, pero escuchar en sus palabras lo que Margarita Zavala argumenta para anunciar la separación de un partido político en el que militó su padre, fue fundador, ha militado varios de sus hermanos, ella destacadamente con una carrera política propia, independientemente de la de su esposo Felipe Calderón, y la precandidata presidencial que todas las encuestas posicionaban al interior del PAN como la que mejor era recibida por panistas y por población abierta, lejos aún del observador, pero era la que más pelea parecía que podía dar. Perspectiva de crecimiento. Hoy está fuera del PAN. ¿Les parece que lo escuchemos? Esto lo manejo en redes hace unos momentos, y ya los medios están también en el tema, en todas partes. Vamos a verlo. Entré al PAN porque me enseñaron a amar y servir a México, y mi vocación de servicio la decidí llevar a cabo en la política. Elegí al Partido Acción Nacional porque aquí encontré la lucha por la honestidad en la vida pública, la construcción del bien común y la democracia. Aquí encontré una fuerza indescritible en los hombres y las mujeres que conocí en esta institución. Entre las cosas que más me llamaron la atención fue la manera de hacer política, honesta, libre y valiente. Éramos pocos. Estuve en la siembra y en la cosecha. No recibíamos financiamiento público. Eran días que ganábamos pocas elecciones con más mística que dinero. Durante mis 33 años de vida en el PAN, lo serví con cariño, con la seguridad de que era el mejor instrumento que podíamos tener los ciudadanos para transformar al país. Fui de la mano con el partido de acuerdo a mis convicciones, con trabajo diario, con honor, con alegría, con dedicación y con todos mis compañeros en busca de esa patria ordenada y generosa. Hace dos años anuncié mi intención de buscar la presidencia de la República y lo hice pensando en México y lo que podemos llegar a hacer como país. Hubiera querido serlo representando al PAN. Hice todo lo que estuve en mis manos para lograrlo. Durante dos años pedí un método democrático, transparente y claro. Que se escucharan los ciudadanos para tomar una decisión. Pedí reglas. Lo pedí en público y en privado. Lo pedí en la comisión permanente, por escrito y en video. La respuesta siempre fue una evasiva. México tiene otros tiempos que no son los de la dirigencia del PAN. Una dirigencia que me ha impedido participar cabalmente de manera panista en cualquier cargo. Es claro que quien me compite ha contado los órganos del partido y ha terminado por entregar las decisiones más importantes del PAN a otros. Durante este tiempo, antes que fortalecerla, canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el PAN. Durante los últimos años, ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante. Se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible. Y con este pretexto se han cancelado las elecciones internas del partido para postular candidatos. Con lo cual las aspiraciones políticas de los militantes están condicionados por la dirigencia, subordinándolos a sus intereses personales. Los órganos de deliberación dejaron de serlo. En suma, impuso en el PAN condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI y en otros partidos. En este partido aprendí que un político vale lo que vale su palabra. Yo di la mía para luchar por México y la voy a cumplir. Por estas razones, presento formalmente mi renuncia al Partido Acción Nacional. Me voy sin rencor. No tengo más que palabras de agradecimiento para el PAN. Aquí crecí y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Me llevo al PAN en el corazón. Y siempre seré panista. Los valores que encontré y aprendí en Acción Nacional me seguirán acompañando toda la vida. Renuncio al PAN por las razones expuestas. Y porque la ley me obliga a hacerlo. Incluso antes de poder conocer la forma en que se decidirá la candidatura de Acción Nacional o la de llamado frente. De no hacerlo quedaría impedida para participar en la contienda electoral. Quiero dar las gracias a todos los panistas. A los de mi historia pasada y a los del presente. Gracias a todos esos panistas con los que celebré muchas cosas. Con los que compartí derrotas y victorias. Y también a aquellos con los que no estuvimos de acuerdo. Gracias a la fuerza de las mujeres. Con las que luché por nuestros derechos dentro y fuera del PAN. Gracias a los que me escucharon en tantos cursos de capacitación. Y les hablé de dignidad de la persona humana, de la justicia, del bien común y de la valiente historia del PAN. Sé que nos encontraremos en el camino. Porque la gente buena siempre se reencuentra. Gracias a mi familia. A mi mamá que entró al PAN antes de que se le reconociera el derecho a votar a las mujeres. A mi papá, a quien convencí que entrara al PAN. A mis hermanos que me vieron entrar y luchar en este partido que nadie creía que un día iba a ganar. A Felipe, a quien conocí en Acción Nacional. Y trabajamos junto con miles de jóvenes para promoverlo y extender la lucha democrática. A mis hijos, porque me luché en Acción Nacional desde que nacieron. A todos, gracias por su amor y su comprensión. Renuncio al PAN, pero no ni deben de hacer política con principios y participar en la vida pública de México. Muchas gracias. Bueno, pues quedan varias cosas claras. El tema de que Ricardo Anaya ha cerrado el partido y que en Guanajuato tiene un fiel reflejo. Porque aquí tanto Miguel Márquez como Diego Sinue dicen, tenemos acuerdos con Ricardo Anaya. En todas partes llegan y lo dicen. Y han cerrado también la posibilidad de una elección abierta. Es una acusación fuerte que puede pegar aún entre este PAN adscrito y pegado a las nóminas. Y el otro tema queda claro que sí quiere contender. Se separa porque si no tendría impedimentos legales. ¿Cómo o de qué manera? No sé lo que vamos a saber. El mensaje me parece bueno. Está bien estipulado. Creo que sale con fuerza. No se va derrotada. Yo creo que una parte importante tiene que ver que más que la renuncia de una militante, una de las aspirantes a la presidencia, tiene que ver también con una decisión dentro del PAN. Porque este no va a ser la única salida. Es muy probable que todo un equipo cercano también renuncie. Que es también parte de los trascendidos que ha habido durante la semana. Pero también una estructura o algunas de las estructuras que estaban al interior del PAN en los estados probablemente tendrán actuaciones o se alinean a la parte oficial, se amarran al PAN. O de plano ya hacen una estructura alterna. Verán por sus coyunturas propias. Y yo creo que eso es parte de lo que veremos cómo se soluciona en Guanajuato. Porque un Guanajuato ya no se puede asumir como en una burbuja donde el panismo guanajuatense prácticamente es autónomo, independiente, se maneja con su propia estructura, tiene sus propias tesituras internas. Creo que en este momento es cuando más juega lo que está ocurriendo a nivel nacional. Más en esta lógica de designaciones, que en algún momento fue un recurso, lo escribimos durante la semana, fue en algún momento un recurso para evitar la desunión entre los panistas. Hoy las propias designaciones son síntoma y reflejo de esa desunión. Yo hablo de acuerdos populares que molestan a la militancia y al mismo tiempo de que se abra la oportunidad de contender para la presidencia, es un poco congruente con los militantes de Acción Nacional que no están de acuerdo con estos acuerdos populares que lleva al frente. ¿Dónde no se permite a los militantes, tanto del BRD como del Movimiento Ciudadano, elegir cuál es el método para el próximo candidato? Yo creo que cuando un partido dice, si hacemos una elección nos dividimos, ya andan las cosas mal. O sea, habla de que sus mecanismos internos de deliberación, de toma de decisiones, de respeto a las minorías, de construcción de acuerdos después de diferendos políticos que se resuelven a través de votaciones, pues está fracasado, está roto. Y entonces ya es una lucha de camarillas y de poder. Aquí el principal argumento que se ha dicho, y no solo, ojo, no solo por Diego, sino por Rodríguez Vallejo, por Miguel Márquez, también por Fernando Torres Graciano. Sí, me nos parece bien que la designación sea el método. O sea, en general, el PAN de Guanajuato, que arribó al poder exigiendo elecciones limpias y exigiendo participación de ciudadanos en la política, pues hoy está, le dio la vuelta al ciclo y está convertido en un partido que reprime la participación ciudadana interna en su propio partido, que se cree dueño del voto, como se creyó el PRI mucho tiempo, por los mecanismos de acarreo que genera el uso del recurso público. Entonces, me parece muy interesante. Yo no veo en Guanajuato réplicas sísmicas de lo que acaba de hacer Margarita Zavala en México, porque aquí no hay panistas valientes. Bueno, eso es una... No, no hay nadie que se anime a decir, digo, si no lo han mostrado en todo el tiempo previo para quejarse de cómo Márquez se fue apoderando del PAN, hasta de una manera bastante, digamos, no invasiva y poco a poquito, metiendo mano en cosas y todo. Incluso hoy tiene a Humberto Andrade presidente que no es precisamente quien suya. Con capítulos de desaseo, ¿eh? De pronto... Bueno, el desaseo es permanente cuando un gobierno le mete la mano a un partido. Pero digo, la forma en la que se asume un liderazgo por imposición. Digo, no veo a un Miguel Márquez siendo líder del PAN en Guanajuato por consenso o por la mayoría, que lo hayan elegido de manera informal. Yo ya ni culparía a Márquez, porque en general es el PANismo el que hoy depende de las nóminas. O sea, a ver, yo quiero entrar al PAN para que me den una chamba a mí, a mis hijos, a mis hermanos y a mis primas. Esa es la forma desaseada, porque lo hace a través de eso, de las prebendas, de las funciones públicas, de las posiciones. Y no es finalmente un PANismo con una convicción. Ya hace mucho que se fueron a la parte más corriente que hay dentro del círculo político y de la función pública, que es el puesto, es el hueso. Y lo que viene me parece importante, porque no será finalmente el candidato que designan a la gubernatura, no será alguien producto precisamente de ese consenso, sino será producto de estas prebendas, que se vuelve finalmente parte de una naturaleza chambista, una burocracia que se va engordando de las filas de un partido, que no tiene una convicción de servicio, sino la convicción de querer tener una mejor tabulación dentro de la nómina. Así es. ¿Cómo ves aquí el reflejo, Alfoncina? ¿Tú sí crees que hay yapanistas que se atreven a dar un paso en este sentido? ¿Tú que los conoces más ahora? Carlos Medina, por ejemplo. Bueno, Carlos Medina definitivamente está mucho más acercado con Margarita Zavala y él ya de alguna forma había puesto una distancia con el método que hizo el PAN en designar al candidato para esta elección. Lo que sí es, pues es que... Dijo que le parecía bien, nomás le parecía mal el madruguete, ¿no? No, pues consideró que era como muy desasiado el método, porque pues de alguna forma se vulneró al partido, ¿no? O sea, meten el punto en el orden del día y no estaba ni consensado, ¿no? O sea, habla de estos grupos que hay al interior del PAN y pues no le abonan a la unidad, ¿no? Pero por ejemplo, ¿ven a Medina abandonando el PAN para seguir a Margarita Zavala? Sí, claro, sí. Y buscando una posible candidatura en Guanajuato independiente, yo ya no se le da como la energía. No tanto, sí, no creo, pero sí es como congruente ahí, sí. No sé si candidateándose, pero sí saliéndose. O sea, sí haciendo una muestra de protesta, de inconformidad. Yo creo que ya tiene mucho tiempo Carlos Medina sigue su propia agenda, realmente no tiene eco. Digo, está disgusto con el PAN de Guanajuato. Sí, sí, sí. Con Margarita Zavala, con el que empezó aliado, hay que recordar, y que logró colocarlo al tesorero como una gente suya. Y él mismo tuvo mucha injerencia, por ejemplo, Beto Adigo, si no ella, Héctor Jaime Ramírez Barba, en la designación de Héctor López como candidato. Las cosas han venido cambiando. Pero ya también es muy acomodaticio. Tampoco los veo con la energía suficiente para afrontar nuevos retos políticos, como los que está planteando el momento, ¿no? Eso es real. O sea, Margarita tiene una perspectiva de seguimiento de su carrera política. Carlos Medina, no. Bueno, él mismo se ha descartado varias veces. Bueno, pues ahora sí que en política nada es descrito. Pero yo sí veo, si alguien habría de denunciar en el panismo de Guanajuato, yo creo que es visible. Ahora lo que sí veo, y dependiendo de lo que pase los próximos días, todo esto está inestable, es que Moreno Valle encarece su posición, como hablábamos ahorita con Fito, porque Anaya no va a querer que Moreno haga un desplante de esta naturaleza y lo dejen solo. Recordaría aquella crisis cuando el pan se quedó sin candidato presidencial, el que López Portillo, digo, aquí se quedaría Anaya sin contrincantes el solo, también lo debilita frente al PRD, se le vuelve más caro el PRD. Entonces Moreno va y puede negociar en condiciones de más ventaja, seguir participando simplemente, y eso implica un beneficio aquí a una corriente específica, la de los Villarreal, Luis Alberto y Ricardo Villarreal, Lorena Alfaro. Entonces este asunto de que todos los que se quieren reelegir ya fueron a anotarse al IEG, puede todavía tener muchos matices y muchos cambios en la misma grilla interna del pan. De por sí ya, para efectos legales, iba a causar reacomodos. Hablábamos hace un momento del tema de la paridad, que es un asunto legal, que supera al pan, pero que evidentemente le pone finalmente un catalizador a la desunión, a los estirones y a los apretones que hay en el interior para poder concretar los espacios, los que quieren entrar al juego para buscar alcaldías y que no son alcaldes en este momento, los que son alcaldes van por la reelección, pero que están pensando también en la posibilidad de ir a otra posición. Todo eso le suma mucha inestabilidad interna a un panismo de Guanajuato, que repito, se asumió por mucho tiempo en su burbuja. Yo creo que a partir de que Vicente Fox llegó a la presidencia de la República, se pensaron como un ultrapanismo, digamos el superpanista acelerado, lo teníamos aquí en Guanajuato. Ya no están en esa tesitura, están en una burbuja que ya se rompe con estos movimientos. Y que el propio pan ha perdido credibilidad con sus gobiernos a lo largo de los años, pues particularmente en el corredor industrial, con este incremento de la violencia. Y pues sí ha dejado mucho que desear los gobiernos del PAN ahora. ¿Cómo ves la nocia de reelección de Héctor Alcunzino? Tú que estás ahí, el pulso del municipio, ¿qué provocó? ¿Hay algún tipo de entusiasmo o no? Pues hay algunos regidores que sí refrendaron esta reelección, pero llega muy debilitado el alcalde, o sea, llega en medio de cuestionamientos y de una baja popularidad dentro de los leoneses. De alguna forma hace como esta gira para legitimizar su reelección, porque de alguna forma estaba como cuestionada, porque ya se había anunciado, o se decía como en los pasillos que podría ser Alejandra Gutiérrez la banderada o la que podría presentarla. Todavía no se descarta esa posibilidad, ¿no? Pero sí, el alcalde llega con muy bajos números y una parte del cabildo lo apoya para que se reelija. Y para elegir sellos, a su vez, es un juego de conveniencias. Bueno, pues a mí me dicen de muy buena fuente, como dicen los clásicos, que Héctor López Santillán es en realidad un candidato al que podemos llamar de la resignación. O sea, que sí buscaron otras alternativas y esas alternativas no cuajaron. O sea, el tan de Márquez-Dieu-Sinué sí exploró la posibilidad de Alejandra Gutiérrez, que mandaron el globo sonda de Daniel Campos Lango. Alejandra, quizás porque su carrera política es nueva, porque como tesorera no generó un esquema de presencia pública, era una funcionaria discreta. Es esta diputación federal apenas y su exposición pública. Y que Héctor Jaime Ramírez Barba fue también invitado y Héctor Jaime decidió no participar. Siente la alcaldía muy demandante y ya no siente... No, y aparte, ¿cómo se le entregarían? ¿Qué tendría él que remontar? Entonces, de repente a Héctor López se le cayeron los contrincantes internos y se queda él solo, rehen de su propio dicho de que quiere ser seis años alcalde y todo. Entonces, sí, coincido contigo, es un candidato muy débil. El PAN no buscó otras opciones y no las encontró. Y pues era el que estaba ahora, así que... Pero todavía está ahí pues Ricardo Sheffield, ¿no? O sea... Ah, correcto. Está Ricardo Sheffield... Pero ese es el antipan, ¿no? Ese es el PAN que podría generar. O sea, está Ricardo Sheffield ahí como muy pujante para que... Pues bueno, entregan a Héctor atado de manos a una contienda interna en la que quién sabe cómo lo vea, le van a dar mucha, mucha guerra. Y bueno, se percibe enojo entre los panistas hacia la administración de Héctor por muchas cosas, unas muy elementales, como que no dio muchas chambas a panistas. Pero sí a sus familiares, ¿no? Y a amigos de sus familiares. Círculo cercano. Y círculo cercano, así es. Es un... Hay un Héctor López que de pronto tenía facetas de una depresión evidente. Yo creo que la parte donde más se le notó ese decaimiento político, incluso en su propia estatura como alcalde, su autoridad misma, fue en ese capítulo precisamente, que el presidente reportó ampliamente, en donde Daniel Campos, el quien se supone... A quien había defendido, a quien había de alguna manera recubierto, dilatando incluso las investigaciones en la Contraloría, en las sesiones de ayuntamiento tratando de jugar con discursos políticos para poder defenderlo y no defenderlo, ser un poco neutral. Después de todo lo que había vivido con él, de pronto que él se le salga del guacal y que destape a otro candidato, o en este caso a Alejandra Gutiérrez, yo creo que en ese momento la figura de Héctor López Santillana decayó como en pocas ocasiones. Y luego vino una serie de operaciones, podríamos decirlo así, cuando se define finalmente que a él se le va a apoyar. No sé si ha ayudado o no por esta circunstancia, pero ahí es donde vuelve a subir un poco de ánimo. Y luego empieza a tener una suerte de optimismo, que después vimos el discurso que se aventó ahí en el Comité Municipal, donde prácticamente él se siente confiado de que va a ser refrendado. Habría que ver cuántos votos suma o cuántos votos le retira a la otra persona que también tuvo un papel crucial aquí, que es el aspirante a la gubernatura, Diego Sino Rodríguez, donde él evidentemente que ve todavía en León, leones como es, él ve en esta ciudad un importante botín electoral que le suma su causa. Vamos, para eso empujó a Daniel Campos a la Dirección de Desarrollo Social, para eso le dio los recursos que pudo y como pudo y a la hora que pudo para que pudiera llevar los raudales de ayuda a los polígonos de pobreza más numerosos que tiene León. Lomas de Medina es un polígono importante. Entonces, todo eso se iba a ir por la borda con el despido de Daniel Campos y creo que ahí fue una llave importante para poder definir la permanencia y la reelección, las ganas de reelegirse. O sea, tú te puedes reelegir, pero hay que dejar a Daniel Campos porque es el que tiene todo el mapeo, tiene los recursos. Es un candidato aparte de resignado. Dependiente. Y aparte, muy limitado, está muy limitado Héctor. O sea, él llega a una reelección o a postularse con una reelección con este curita. O sea, le ponen un curita ahí para que mejore su relación con Daniel y lo lleva prácticamente a todas las giras y a todos los eventos, pero se ve que en lo personal no hay confianza, ¿no? Ya no hay confianza, se rompió esa confianza y lo tiene que tener como fiscalizado. Entonces, sí va a ser muy complicado para Héctor llevar todo este proceso que todavía sigue. Daniel, ¿es atractivo de candidato a diputado? Probablemente no. Sí, probablemente podría ser. Bueno, no todo es León. Celaya, donde el alcalde alegremente anunció su reelección con una seria crisis de seguridad. No, bueno, una crisis en varios sentidos. Hoy tiene un capítulo con este tema de su policía, ¿no? Por la policía que es nota en todos lados, es nota en Salamanca, es nota en Irapuato y en Celaya, tú tienes ahí la película de esta intervención de la Procuraduría de Justicia para detener elementos de la policía de Celaya. ¿Cuántos elementos acusados de desaparición forzada en agravio de un hombre? Es una situación delicada la de Celaya porque no hay finalmente el interés, bueno, me imagino que tiene el interés, pero finalmente hay una línea establecida desde el gobierno del estado en esta suerte de los mandos únicos invasivos en la autonomía municipal. A Celaya se le ha descartado. Sería muy grave que Celaya bajara los brazos, dijera de plano se me acabaron las cartas, no tengo instrumentos, no tengo herramientas para darle seguridad a los ciudadanos de Celaya y tomando en cuenta esa gravedad y ese golpe político que significaría para el partido, que significaría incluso para el propio gobierno del estado, han decidido no meter el mando único y más bien reforzarlo con elementos de las fuerzas de seguridad y evidentemente ahí está el secretario de Seguridad Pública, que evidentemente es muy cercano a Álvaro, con o sin mando único al final de cuentas las políticas de seguridad en Celaya se definen desde el centro, desde el palacio de gobierno diría yo, desde la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública, es muy probable, porque evidentemente es donde se toman las decisiones y donde habría finalmente esa posibilidad de poder hacer los cambios que se requieren. En ese contexto, Celaya estamos viendo, es un municipio que duramente ha sido golpeado por la inseguridad, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, pero que ha sido finalmente ya muy cuestionado por las organizaciones ciudadanas de Celaya, por la misma oposición, por la misma opinión pública. Yo creo que es muy ilustrativo, evidentemente no es un indicativo de lo que piensa toda la población, pero sí se me vuelve muy ilustrativo aquel reclamo que una ciudadana le hizo abiertamente al alcalde en un acto público, en el mercado de Celaya, en uno de los mercados populares, cuando él estaba haciendo un acto evidentemente propagandístico, estaba pintando una barda, llega una ciudadana y le reclama, evidentemente usando palabras altisonantes, porque se me vuelve ilustrativo, es finalmente una expresión que resolvimos fue genuina, nadie mandó a esta ciudadana, era una ciudadana que había sido golpeada por la inseguridad y que no había recibido un apoyo concreto de parte de la policía municipal, entonces eso se refleja y lo hizo finalmente de manera tan abierta. Creo que eso son estampas finalmente del decaimiento de estos dos alcaldes, Héctor López Antillana y Ramón Lemus Muñoz Ledo. Los dos extremos del acuerdo. Los dos designados directamente, en su momento, en el 2015, los dos finalmente salieron de la chistera, tampoco nadie se imaginaba en Celaya que Ramón Lemus iba a ser el alcalde, y se han caído muchísimo, precisamente por la inseguridad, por la ineficiencia de sus órganos investigadores. Ramón Lemus también, yo diría, peor que en León, porque en León todo lo que era rendición de cuentas estaba finalmente enfocado en alguien que no estaba dentro del PAN. Bárbara Botellos Antibañez finalmente fue el emblema que utilizaron durante mucho tiempo para poder decir, estamos trabajando, tratando de recuperar lo que ella descompuso. Pero en el caso de Celaya no podías echarle la culpa porque el candidato, el alcalde anterior, perdón, Ismael Pérez Ordaz, era un candidato de Acción Nacional. Fue alguien que invitó a Miguel Márquez a participar. Entonces, ahí ya no hay esa capacidad de maniobra que a lo mejor aquí pudo haber existido y que se agotó. En Celaya es mucho más difícil poder recomponer lo que estaba descompuesto y evidentemente salir adelante. Son números muy parecidos. Justificar, ¿no? Más el asunto adicional de género. Alguno de estos alcaldes tendrá que dejar su lugar a mujeres. Sí, así es. Vamos a ver cómo queda el corte. Mañana sábado cierra ya el registro. Ahí se estará revisando cuántos alcaldes quieren reelegirse porque evidentemente hay más hombres que mujeres actualmente en los municipios de Guanajuato gobernando. Y el corredor industrial, ¿no? O sea, a ver, tenemos... Celaya no veo una candidata fuerte porque la que quiere es la diputada Elvira Paniagua. Así es. Que, bueno, pues que ha hecho muchos desaguisados últimamente, ¿no? Pero en Salamanca sí veo una candidata fuerte que es Karina... Karina Padilla. Karina Padilla, sí. Muy consistente en su carrera. En Irapato veo a Lorena Alfaro, potenciada por la... Pertenece al grupo de Villarreal, ¿no? Y en León Alejandra, que pues se le balconeó y se le sacó. Digo, es muy disciplinada y si le dicen que no vayan, no va a ir. Pero en un momento dado van a hacer falta mujeres. Y aquí hay presencia de mujeres que pueden ser candidatas, que no habría que inventarlas. Incluso personajes como Pilar Ortega pueden meter un poco de presión al acelerador. Aunque últimamente Pilar ha estado muy disciplinada también. Pero es una obligación de ley. 23 candidatas mujeres, alcaldes, para el PAN. Y que vayan en los municipios de forma equitativa. Pero además, yo te voy a agregar un agravante. La ambición de los que quieren ser alcaldes, hombres. El caso de Alejandro Navarro, por ejemplo, en Guanajuato. Es decir, no solamente es cambiar unas posiciones de los que ya están y quieren elegirse, bajar algunos y poner mujeres ahí. Sino que en la otra mitad también hay hombres que quieren ser alcaldes. Bueno, pero el tema es que... Tendrías que hacer un balance completo. No podrías mandar 23 mujeres en los municipios que no tienen el PAN y 23 hombres en los que sí tienen. Aparte de todo. No podrías mandarlos equitativamente proporcionados al éxito electoral que ha tenido el PAN. Dentro del encarpetamiento de los posibles candidatos se tiene que anexar un estudio de rentabilidad política histórico. Entonces, no es nada fácil lo que va a pasar. Bueno, ese es el tema político. Yo antes de irme también quisiera que mencionáramos el tema del dengue porque ha venido escarando sistemáticamente ante una resistencia cerril, casi diría yo, de las autoridades de salud pública que me parece muy grave porque están guiándose por criterios políticos. Es obvio que los médicos de la Secretaría de Salud probablemente no tengan esa convicción pero forzados desde el gobierno del Estado, desde la Coordinación de Estrategia Política de Miguel Márquez, que en cabeza Juanita de la Cruz Martínez, se está forzando a que no se reconozca la gravedad del problema del dengue que ha venido aumentando sistemáticamente las medidas para contrarrestar las medidas ineficaces porque la nebulización, se ha dicho hasta el cansancio, a estas alturas ya no sirve de nada. Cuando la enfermedad ya está, el vector ya ha realizado la labor que tiene que realizar de difusión y la disminución de la población de mosquitos que además ni siquiera se está haciendo de forma intensiva porque ya los presupuestos no alcanzan, la temporada de lluvia se ha debilitado y además parece ser que la sustancia también ya ha generado resistencia en los propios mosquitos. Hay varias hipótesis, todas tendrían que ser comprobadas, es un tema científico, no un tema de opinión. El hecho es que el dengue crece cada semana, está en 10 mil personas en este momento reconocidas oficialmente como pacientes, unos como sospechosos, que es un eufemismo que la Secretaría de Salud utiliza porque ellos inventan los términos para no darle una dimensión, la dimensión que debería tener el problema y mil que sí, mil quinientos que reconocen como casos enferme porque les han realizado una prueba llamada prueba molecular y los demás simplemente no están en esas circunstancias porque no se las han realizado. Entonces ya esto motiva que el asunto adquiera otros tintes, que en el Congreso se pida la comparecencia del Secretario de Salud, lo hace Beatriz Manrique del Partido Verde, quien ha tenido asesorías de médicos que se han manifestado públicamente sobre el tema, creo que simpatizantes o militantes del Verde, pero lo han hecho también otros médicos como Alejandro Macías, destacado infectólogo y que es funcionario de salud a nivel federal, el Comisionado para la Influenza, por ejemplo, sean valientes, reconozcanlo, hay dengue, ha dicho Alejandro Macías, hay mucho dengue, esto no tiene por qué permanecer oculto a la población en pleno siglo XXI con mecanismos de transparencia y de información que se pretenda ocultar un tema así, me parece patético, de parte de médicos que son científicos y que aceptan criterios políticos para decir que algo que está ahí no existe. ¿Alguien debería estar molesto dentro del gabinete de Miguel Marcos en esa situación? ¿El Fernando Oliveira Rocha, Secretario de Turismo, tendría? O sea, evidentemente si él ha desempeñado tanto. Bueno, pues es de los que a lo mejor dicen no digan porque me afecta el turismo. Pero evidentemente tiene que decirlo. Lo que es irresponsable también. Es más irresponsable, digo, está de uno u otro lado, pero el asunto es este, el ocultamiento se vuelve criminal cuando hace asunto de salud. Son caóticas porque hoy veo en los medios de comunicación, sobre todo aquellos que reciben la línea, que se pretende inculpar al exsecretario de salud, a Ignacio Ortiz Aldana, que porque él no... Ya una vez que se vino la broncota dicen, bueno, pero pues ahora fue la anterior. Primero no la aceptaban, luego la aceptan y dicen, fue la anterior. Ese no es el tema. Pero tampoco le iniciaron procedimientos. Pero eso no va a atacar el dengue que agarren a Ignacio Ortiz Aldana y lo linchan públicamente. Bueno, una democracia no se podría, pero bueno, lo está pasando mediáticamente. No va a resolver el problema. El tema es de otro tinto, es informar a la población, está pasando esto, tengan cuidado, usen las ciencias de esquemas de precaución, intensificar las brigadas que atienden casa por casa la posibilidad de fuentes de agua que reproduzcan el mosquito intensamente y ya la nebulización muy limitada a ciertos aspectos. Y luego la otra, bueno, pues investigando en cada paciente sus vínculos, si son familias, si son habitantes de un barrio, qué está pasando. Incluso el tema de la famosa vacuna, que me dicen que es poco efectiva para el dengue tipo 1, bueno, si es necesario utilizarla y si hay recursos públicos para comprarla, pues adelante, ¿no? Lo promovía Juan Luis Mosqueda, ex vocero para el dengue, lo promovían otros médicos respetables como Alejandro Macías, el doctor que estuvo aquí con nosotros de Morelos, José Torres, creo que era. Gracias. Pero bueno, una respuesta médica, una respuesta del siglo XXI, no una respuesta mediática de un político que todavía se anuncia como que quiere ser candidato presidencial y que está tratando a su población como menor de edad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que son síntomas precisamente de un... de una política arcaica. Es una política arcaica que trata de criticar al mensajero, que trata de evidentemente matizar la información. Digo, yo creo que una de las declaraciones como las que hizo Triunfalistas, la semana pasada, Daniel Díaz, cuando viene el corte del dengue, viene un incremento mayor en los casos probables y evidentemente en los comprobados, y él diciendo que ya estaba bajando semana con semana, tratando de jugar con la estadística, un poco jugándole el álvar cabeza de vaca, modificando los índices y que sí estamos en la tasa. Yo creo que se debe de notar precisamente la anomalía o el anómalo crecimiento que tuvo el dengue en Guanajuato, porque ya es mucho más visible. A este corte, desde el corte anterior, pero en este específico, el de esta semana, que comentaban ayer con nuestro compañero acá en Martínez, es muy notorio ya el despegue que hay del segundo lugar. Estaba Chiapas y Nuevo León precisamente también en ese conteo. Prácticamente ya no hay comparación en lo que ocurre en Guanajuato en este momento con otros estados. Los Chiapas y Nuevo León ya van incluso prácticamente de salida. Y aquí seguimos hacia arriba porque finalmente hay un efecto, hay un delay, digamos, entre las muestras que se van enviando al laboratorio y cómo van recibiendo el corte semana con semana. Cuando ya deberíamos de estar saliendo, estamos prácticamente en el mes de octubre, ya estamos en otoño, ya estamos por entrar a invierno y el conteo no baja. Y eso yo creo que tiene que ver con eso, con la administración de los casos que, yo repito, en temas de salud pública, es una administración, es un juego de cifras que ya es, podríamos decir, hasta criminal. Es obsceno. Con la salud pública no se juega. Esta vocación de... Perdón, Lucina. No te dejamos hablar. No, pues... Esta vocación del gobierno de Márquez de tener un discurso que habla mucho de participación y de apertura, pero en la práctica de las políticas públicas cerrarlas a tomar decisiones cupulares, pues me parece que no abona nada a la imagen que quiere vender hacia afuera. Yo sí sigue siendo el gobernador mejor calificado, pero porque, bueno, pues sus homólogos y sus colegas y andan por los suelos. No tardará en ganarle quizás Javier Corral, que está siendo un gobierno más audaz en Chihuahua, diferente, pero este gobierno ya va de salida, es su último año, y sí sería bueno que la lógica de cuidar al gobernador para que no le afecte nada diera paso a una lógica de resolver y atender los problemas. O tal vez le está cuidando todavía al sucesor, ¿no? O sea, sigue como... Yo creo que al sucesor medio le vale. Quiero dejar uno que se la deba para que lo cuide un poco, pero Miguel Várquez dijo que quiere cuidarse él. Si le vale, no. El propio sucesor es un mecanismo para cuidarse. Yo creo que hay una parte importante. Un gobierno abierto, participativo, transparente, con rendición de cuentas, yo creo que haría en este tema tres cosas fundamentales. Primero, solucionar el problema del dengue. Segundo, este... O atenderlo. A lo mejor solucionarlo no está en sus manos de un día para otro. Pero sí destinar más recursos, de forma adicional, ¿no? Aceptar el problema, uno. Dos, tratar de palearlos, vamos, ya finalmente tratar de corregirlo. Y tres, que creo que es lo más difícil y lo menos probable, evidentemente iniciar una investigación al interior de la Secretaría de Salud para ver qué fue lo que ocurrió, cuál fue la mala estrategia que se aplicó o la mala administración de recursos que se realizó. Y va a salir que uno de los responsables es su primo, que sigue ahí, a diferencia de Ignacio Ortiz Aldana, que ya se fue a su consultorio, Fernando Reynoso Márquez, ahí sigue, y estuvo en esa toma de decisiones también. Entonces, es otro aspecto también que me imagino que no quieren que salga mucho a la luz. ¿No les parece? Lo dejamos aquí. Y nos vemos ya la próxima semana, el lunes, para continuar con nuestro tratamiento de la información. Desde luego, el fin de semana, la página de Zona Franca, actualizándose constantemente con lo que ocurra. Y bueno, me leo que ya Margarita Zavala, después de este mensaje, envió al CEN del PAN, al Comité Nacional, su carta de renuncia a través de una representante, no fue directamente, está fuera del PAN Margarita Zavala. Veremos qué pasa en los próximos días con quienes la apoyaban, quienes la veían con simpatía y qué pasa con esos militantes que la consideraban su mejor opción para la presidencia de la República. Bueno, me despido. Gracias a Alfoncina Ávila, Javier Bravo, soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes. Buen fin de semana, nos vemos aquí. Y bueno, los que sean fanáticos, vayan a ver Blade Runner este fin de semana, la nueva película 2049. Nos vemos el lunes. Gracias, buenas tardes.